bueno chicos hoy un vídeo muy cortito acabo de venir de pasar la itv la moto la ha pasado sin problemas y la ha pasado con este tubo escapea si es verdad que ha costado un poquito que se han enrollado en los de la itv porque no daba los decibelos que tocaba no es porque fuera excesivo es porque cuando dejabas de acelerar caía demasiado rápido entonces ha tenido que repetir tres veces o cuatro la prueba pero al final ha venido un ingeniero se ha enrollado conmigo y tal y han conseguido mantenerla en parámetros y me lo han pasado así que la foto que te sacan desde atrás de la itv está con este tubo escapea sí que se puede pasar pero se tiene que enrollar con vosotros y así que veis ya tengo la itv hasta el 23 pues nada cortito ha sido